...pudo sobreponerse y lamentablemente terminamos llevando menos de lo que merecemos. Es muy rescatable la actitud que tuvo el equipo, con una adversidad, tener dos jugadores menos, un vuelo abajo, ¿es fundamental tener este tipo de levantadas en momentos críticos para poder encarar partidos de esta manera? Sí, creo que por el momento el equipo juega bien, por el momento no lo hace tan bien, pero si hay algo que al equipo no se le puede reprochar es la actitud y la forma que tiene de sobreponerse a momentos totalmente negativos, eso es un punto que nos da mucha confianza y la realidad es que hay que seguir trabajando siempre con esta actitud como base, como punto de partida.